En esta oportunidad vamos a ver pasajes del pasacalle por aniversario de la Feria del Antiplano allá en Arequipa, donde el día de hoy se ha realizado un concurso por su 47 aniversario. Vamos a ver pasajes como se viene dando a cabo este pasacalle. Ya se aproxima entonces nuestros amigos de la Tienda Mayoristas, elegantemente vestidos también con la pancarta Tienda Mayoristas. Te saluda en tus 47 años de aniversario Feria del Antiplano de las Flores. La señora Tomás Hacho de Huerta, los coordinadores, el psicoto Jorge González y el secretario Enrique Valle. La sección de tiendas mayoristas cuenta con 27 socios en donde ustedes pueden visitarlos para la compra de los productos de primera necesidad. Ventas al por mayor y menor, todos los productos de primera necesidad son los amigos de la sección de tiendas mayoristas. La sección de tiendas mayoristas está comandada por su delegada, la señora Tomás Hacho de Huerta de Rojas. Y los 27 socios que componen la sección de tiendas mayoristas, aquí está su presencia de ellos y siendo presentes también en esta bonita celebración del cuadragésimo séptimo aniversario. ¡Ellos también están aquí para decir felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Feria del Antiplano de Miraflores! ¡Ahí está la alegría! ¡Ahí está la alegría de la mujer de la Feria del Antiplano de Miraflores! Ante toda situación emergente, ante cada situación, paso de baile, colorido y elegancia, la puntualidad y la banda de músicos, se está calificando este gran concurso de lanzas por el cuadragésimo séptimo aniversario de nuestra gran feria del Antiplano de Miraflores. ¡Que se sientan las palmas, señoras y señores! ¡Luestros señores! ¡Que la sección de tiendas mayoristas! ¡Ahí vienen las chinas! ¡Ahí están las chinas poderosas de la sección de tiendas mayoristas! ¡Ahí está! ¡El día de hoy, lindas y hermosas, señoritas de hoy! ¡Saludos también a la Feria del Antiplano de Miraflores, 747! ¡Aniversario González! ¡Los amigos de la sección de tiendas mayoristas! ¡Suscríbete! 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 Son las señoritas que atienden en la sección de tiendas mayoristas, ahí están las señoritas elegantes, las chinas en la morenada de la sección de tiendas mayoristas. Son la gente trabajadora de la sección de tiendas mayoristas, que desanuda Feria de Mercitiano por estos 47 años de aniversario. Ahí está el oso, el muerto de espalda de la esquina. Allá, allá tranquilo, tranquilo. El próximo gobierno, señoras y señores, gracias al grupo IDEA, estamos en tres plataformas, observa la informatía, primera nota, y desde la página de Facebook de la feria de Mercitiano. El bolita también, por supuesto, está hablando al Estado Fiscal, al jurado calificador, los amigos de la sección de tiendas mayoristas. Acá conoce a Chachín Américos, a Chachín de la Morena, saliendo a la sección de tiendas mayoristas. Saludando a la sección de tiendas mayoristas, 27 socios, trabajadores de la sección de tiendas mayoristas. Concesora, en Padecero, también por supuesto, al grupo de ladrones de la sección de tiendas mayoristas. Gracias por la participación en el Campeonato de Fulmino. Gracias por la participación en el Campeonato de Fulmino. Gracias por la participación en el Campeonato de Fulmino. Gracias por la participación. 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 Gracias. Gracias por la participación. Gracias por la participación. Gracias por la participación. Gracias por la participación.